Yo entré en Big Mat en el año 95 y vendíamos principalmente materiales de construcción. Entonces, como somos principalmente servicio, llega un momento que el material de construcción, con eso solo casi que no puedes vivir. Entonces, siempre pensamos en el servicio hacia el cliente. Entonces, pensamos que la ferretería era un complemento añadido al material de construcción que lo que queríamos era atender lo mejor posible al cliente. Entonces, en toda construcción hay pintura, se manejan herramientas, máquinas electroportátiles, sin cables, fontanería, todo esto. Entonces, todo eso está dentro de la ferretería y empezamos a hacer tiendas, empezamos a hacer colaboraciones con proveedores en los cuales nos ayudaban a hacer nuestras implantaciones y hemos ido creciendo, creciendo y cada vez van creciendo más las tiendas. Es más, yo empecé con una tienda de 105 metros y ahora en Plasencia ya tenemos una de 1000 metros. En Jaraíz de la Vera, que es más de materiales de construcción, empecé eso con 105 metros, ahora estoy ampliando y serán unos 360 metros. Cada día va cogiendo más importancia. Es verdad que todavía facturo más en material de construcción, pero en Plasencia, sin embargo, esos 1000 metros ya facturan casi el 80% la ferretería y el 20% el material de construcción. Yo creo que ya es una unión necesaria la del servicio del material de construcción con la ferretería. Yo creo que ya va en conjunto. El albañil tiene que tener ese servicio. Desde que empieza una casa hasta los medios que necesita para construir esa casa.